¿Qué es el terremoto de Cañete? Es una obra deseada por los ciudadanos, así que estamos cumpliendo nuevamente nuestra palabra. Hoy avanzando con lo que es la demolición del cerco de muchos años de estas paredes de adobe que han estado en mal estado. El terremoto golpeó fuertemente y ahora ya se inician los trabajos. Así que una nueva buena noticia para todos los pobladores acá en San Vicente de Cañete y en la provincia. Bueno, acá lo que vamos a hacer es demoler las paredes, luego vamos a construir, vamos a poner cimiento sobre cimiento. La parte del front y del estadio va a quedar con unas rejas que permitan la visibilidad hacia el estadio, pero también hay unas planchas de metal de protección cuando se den los campeonatos de fútbol. No puede afectar el tema de la taquía que es lo que le preocupa, que podría preocuparle a los miembros de los clubes. Así que todo se ha pensado, vamos a mantener lo tradicional, las columnas como fueron construidas. La única diferencia es que van a tener una vista hacia el estadio para darle vida a nuestra población. Nuestros jóvenes vienen a hacer deporte toda la mañana, a la escuela de fútbol. Todos participan acá, así que es un diseño totalmente diferente, innovador, que va a quedar muy bien. Así que se inician ya los trabajos. Bueno, en el caso de los baños había un serio problema, no tenían agua, no encontramos nosotros cuando asumimos la gestión nada que pueda abastecer de agua potable en los servicios higiénicos. Compramos una bomba sumergible, ya se instaló, ya tenemos agua en los servicios higiénicos que también se van a mejorar. Y respecto a la tribuna, los ingenieros están evaluando, están haciendo la evaluación respectiva para hacer los trabajos de reforzamiento de esas tribunas y posteriormente vamos a proceder al pintado de todas las tribunas.